Hola amigos, estoy ubicada en la calle 30 peatonal de Marinilla, calle que ha sido adecuada y embellecida para el disfrute de propios y visitantes. Y desde aquí les doy la bienvenida al programa institucional de la alcaldía Marinilla, nuestro compromiso. Es nuestro compromiso, te digo. La Administración Municipal, a través de su Secretaría de Cultura y Turismo, realizó el sábado pasado el ya tradicional Programa Cultural por la Peatonal. Todo aquello que constituye la riqueza cultural, artística del municipio se afianza mes tras mes, cuando el municipio de Marinilla institucional y oficialmente tiene su programa dispuesto para hacer uso del espacio, de la peatonal, de los sitios en donde podemos dinamizar con la comunidad y con los artistas y cultores todas esas expresiones que enriquecen y que hacen visible toda esa idiosincrasia de la cual hace parte nuestra ciudad de Marinilla. En esta oportunidad queremos valorar y agradecerle al municipio del Santuario que se hizo presente con sus artistas y cultores en la dinámica de toda esa expresividad que por supuesto a ellos también les caracteriza y que se articula y se integra a la dinámica que tiene el municipio de Marinilla precisamente para seguir llevando esa oferta que engalana, que enriquece, que hace visible toda esa posibilidad de seguir haciendo de la cultura y del arte una expresión dispuesta para los visitantes y toda la comunidad de Marinilla y del Oriente Antioqueño. En esta oportunidad fue la música el atractivo central y fueron el pop, el ritmo urbano y la música simpónica los géneros que cautivaron la atención y admiración de los asistentes. Interpretaciones magistrales realizadas por diferentes agrupaciones musicales del municipio del Santuario en el marco de la integración cultural de los municipios del Oriente Antioqueño. Complementando esta actividad, un videoconcierto de los años 60 que se realizó en la Casa de la Cultura. Nosotros estamos muy contentos pudiéndoles traer al municipio de Marinilla esta embajada cultural donde queremos mostrar parte de lo que en la Casa de la Cultura se viene realizando. Tenemos la Orquesta Sinfónica Joven, parte de la Orquesta Sinfónica porque hay 20 jóvenes y la componen 55. Tenemos una agrupación de música urbana, White Tree, que también está con nosotros. Es de anotar que esta municipalidad está próxima a celebrar sus 350 años del proceso de poblamiento y que es reconocida como la Esparta colombiana por sus grandes aportes a las gestas libertarias. Se le reconoce también como ciudad con alma musical y aquí la cultura es un verdadero referente gracias a la excelente gestión de su administración. La administración municipal a través de la Secretaría y Cultura y Turismo del municipio ya hace dos años que viene haciendo unos eventos o actividades culturales por la peatonal. El propósito es precisamente que, si no en todas las esquinas, en varias esquinas de la peatonal tengamos propuestas artísticas. Este sábado, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de tener a los compañeros del municipio del Santuario con varias propuestas, entre ellos una sinfónica, música urbana, también teníamos música pop y en la Casa de la Cultura teníamos en el auditorio una propuesta para los jóvenes y de una manera muy especial a los adultos que era la música de los años 60. Es ampliar los espacios para la potencialización de los innumerables talentos artísticos, musicales, teatrales y de arte plástico que poseen los habitantes de esta localidad, proyectando al mismo tiempo su cara linda y amable. Marinilla siempre abre sus puertas, valora, reconoce, impulsa todo aquello que constituye en el campo cultural una de las riquezas superiores que nosotros poseemos al interior de nuestra localidad y lo hacemos porque no solamente desde nuestro plan de desarrollo, sino desde el convencimiento pleno de todo aquello que es para nosotros un valor agregado en lo que representa nuestra ciudad, pues el referente de que el arte y la cultura es para nosotros la motivación de seguir apoyando, estimulando y jugando en la integración de la región como vínculo importante de nuestro quehacer en la administración municipal y lo seguiremos haciendo siempre, porque Marinilla es nuestro compromiso. Es Marinilla la municipalidad donde los procesos culturales hacen parte del progreso y el bienestar de su comunidad, aquí la cultura es para su administración un verdadero compromiso. Hasta aquí el programa institucional de la alcaldía Marinilla Nuestro Compromiso, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.marinilla-antioquia.gov.co, hasta pronto. www.marinilla-antioquia.gov.co.uk